Vamos recorriendo el Perú con nuestra música y queremos saludar a la bella tierra de Ayadiri porque viene su hija Perilecta, ella es emperatriz del Perú y canta Huachapuquita. Por eso cuando la noche viena mi voz doliente la elevo al cielo y mis tiernas alas agito al viento en busca de mis perdidos padres. ¿Qué voy a hacer? Soportaré la amarga vida que estoy pasando. Poco y poco y siempre diré, llamando a mis perdidos padres. Huachapuquita, huachapuquita me llaman todos. Porque no tengo, porque no tengo padre ni madre. Mi triste vida ahí se desliza, entre peñascos y frías cumbres. Solo cantando calmo mis penas, penas que nunca jamás se acaban. ¿Alguna deuda estoy pagando algún orgullo que no lo tuve? ¿Qué voy a hacer? 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 Emperatriz del Perú y River Oredo, hoy en Miskitaki, regalándonos esta hermosa canción. Bienvenidas, ¿cómo estás Emperatriz? Gracias por venir a Miskitaki, bienvenida. Muy contenta de poder estar nuevamente, Saigua, aquí en el programa Miskitaki. Para de esa forma seguir dando a conocer. La música, la música de uno. ¿Cómo estás River? Bienvenido a Linguachu. Muchas gracias, encantadísimo de estar, bueno, con nuestra música puneña y con estos aniversarios que se nos vienen. Qué lindo es escuchar la música puneña con la guitarra de River Oredo, que hoy nos han deleitado con esta canción hermosa de Huachapuclito. ¿Cómo estás Emperatriz? ¿Qué novedades nos traes? Bueno, este, el día de mañana, ¿no? Comentarte que el día de mañana está de aniversario mi tierra linda, Ayaviri, Melgar Puno. Y bueno, desde aquí, ¿no? Mis saludos para todos mis paisanos, ¿no? Saludamos a la ciudad de Puno, que este 4 de noviembre está de aniversario, Emperatriz. Sí, este 4 de noviembre está de aniversario de la ciudad de Lago. Pero días antes, el 30, viernes 30 de octubre, estaremos pues rindiéndole un homenaje, ¿no? Con un gran concierto junto a ti, Saigua. Qué maravillosa. Qué maravillosa. Y también el grupo Los Frisang, ¿no? Que se vienen desde Ayaviri. Eso, va a ser un espectáculo inolvidable porque estará el gran River Oredo en este espectáculo, haciendo también su presentación como solista de guitarra y también, por supuesto, acompañando a Emperatriz, acompañando a Saigua. Muchas gracias, River, por venir a Miss Kitaki y por regalarnos tu talento. Bueno, encantadísimo de tener el honor de acompañarlas a ustedes en la primera guitarra y también hacer una participación de concertista, y bueno, en esta oportunidad tan especial en el Teatro Municipal, ¿no? Hay mucha, está mucha expectativa de esta presencia. Un concierto de gala, Emperatriz, ¿todo está listo ya? Sí, ya todo está listo, la invitación, ¿no? Para todos mis paisanos puneños que no se pueden perder este concierto, donde estará Saigua, River, Los Frisang, y bueno, el agradecimiento a todos quienes nos están apoyando, ¿no? Estás presentando tu disco ese día. Bueno, sí. ¿Cómo se llama? Para ti Puno. Para ti Puno estará Emperatriz del Perú en este Teatro Hermoso de Puno por el aniversario de esta ciudad. Muchas gracias por venir a Miss Kitaki y que vas a seguir regalando un hermoso taquirari. Sí, un lindo taquirari que lleva como título Tranquilízate. Y bueno, quisiera agradecer a todos quienes nos están apoyando allá en Puno, a todos los medios de comunicación, a la Universidad Nacional Altiplano. Muchas gracias. A toda la ciudad de Puno por este cariño, por este recibimiento que nos están dando, porque vamos por primera vez juntos, River, Oré, Emperatriz del Perú, y Saigua, que estaré cantando mis mejores canciones en la ciudad de Puno. Vamos a escuchar a Emperatriz del Perú junto a River, Oré. Gracias River por acompañarnos. Estaremos ya otra vez juntamente disfrutando de tu talento aquí en Miss Kitaki. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Emperatriz del Perú, con esta canción, Taquirari de la ciudad de Puno. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Cuando te mire, no te lloraré pensando en tu querer. Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate. Cuando no te mire, no te lloraré pensando en mi querer. Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate. Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón, y nunca te volveré a besar, tranquilízate. Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón, y nunca te volveré a besar, tranquilízate. Quisiera morir, contemplando tu dulce mirar, para calmar todo el dolor de mi corazón. Quisiera morir, contemplando tu dulce mirar, para calmar todo el dolor de mi corazón. ¡Gracias! 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 Cuando no te mire, no te mire, no te lloraré pensando en tu querer. Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate. Cuando no te mire, tranquilízate. Cuando no te mire, no te lloraré pensando en mi querer. Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate. Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón, y nunca te volveré a besar, tranquilízate. Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón, y nunca te volveré a besar, tranquilízate. Quisiera morir, contemplando tu dulce mirar, para calmar todo el dolor de mi corazón. Quisiera morir, contemplando tu dulce mirar, para calmar todo el dolor de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!